bueno el niño que llora y la madre que los bellizques son fueron dramáticas imágenes que vimos de este chico que es el culpable de un tiroteo en nueva york y aparte de ser culpable de un tiroteo hirió a una turista brasilera y aparte por si fuera poco él fue parece que sospechoso de otros tiroteos que se presentaron en otros sitios bueno él solo tiene 15 años y ya se ha batido a duelo con la policía va a ser juzgado como un adulto por todos estos cargos y por si fuera poco la madre ayudó a su querubín a escapar ellos pensaban huir de la ciudad pero fueron interceptados y gracias a dios este chico se le dio ya se le detuvo y es que tan solo tiene 15 años y ya tiene un prontuario policial bastante grande en eeuu hay quien dice que la madre que sale berreando tanto en el vídeo debería ser también detenida este que piensan ustedes él debería ser juzgado como niño o como adulto suscríbete a mi youtube demente random by javier piña comenta comparte de la ley y nos vemos en el próximo vídeo